Noticia de último minuto. Hay un corre-corre en el Palacio Nacional en torno a la figura de Chu Vásquez. Amén de los tesatinos, uno tras otro que ha cometido este ministro, ya se están barajando nombres de quienes podrían sustituir a Chu Vásquez en el Ministerio de Interior y Policía. Y uno de los nombres que está, como se dice, sonando, es el del especialista en temas de seguridad, Don Daniel Pou, que es además una figura conocida en la sociedad dominicana. Es una persona no solo que maneja el tema, sino que ha tenido, digamos, experiencia a nivel internacional. Fue adiestrado con organismos de inteligencia al más puro estilo de los israelíes. En fin, es una figura conocida en ese ambiente, pero muy importante. Es una figura respetada, escuchada y que goza del aprecio de la ciudadanía y que casualmente, hay que decirlo, está asesorando al presidente precisamente en esos temas. Es el nombre hasta ahora favorito para ocupar el cargo de ministro de Interior y Policía. Y es doblemente interesante porque entonces con esta jugada el presidente Luis Abinader estaría quitándose de encima aquello de que cuando un ministro está caliente siempre en el partido o personas cercanas a él están en una competencia por ocupar ese cargo. Y lo preferible para zanjar las cosas y dejar a ambos bandos, digamos, no uno herido con respecto al otro, pues buscar una persona de fuera que no pertenezca a ninguno de esos bandos. Pero también hay que decir que la más reciente medida de Chubásquez, el tema aquel de cero ruido después de las 10 de la noche, a mí en particular eso me viene de maravilla, porque yo no soy amante al ruido o no soy amante a que una persona ponga una bendita bocina y esté molestando, alterando la paz de otra persona. O sea, a mí en particular eso, yo diría que esa medida no me hace ruido, esa medida no me afecta emocionalmente, pero debo reconocer lamentablemente que en mi sociedad del dominicano es dado al ruido y que es por ende una medida impopular. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si en efecto el cese de ruido después de las 10 de la noche y hasta las 10 de la mañana va a ayudar a mitigar la delincuencia y no se convertirá en su defecto entonces en una nueva forma en la cual elementos corruptos, elementos que de repente no representan el deseo del general Ten comiencen a buscársela con eso. Cuando digo Ten me refiero al general, en este caso al director de la Policía Nacional que está librando sin dudas la batalla más ardua de su vida porque la actual ola de delincuencia se está manejando con con aires de soberbia, con aires de irrespeto total a la ley, oigan bien, irrespeto total al orden, desafío no solo a él sino incluso al palacio como tal. Pero bien, entonces estas medidas o esta última de chubasques no me queda claro si en verdad puede estar directamente vinculada con la delincuencia, así como la medida anterior de restringir el consumo de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche en gran parte de, digamos, de toda la ciudad capital. Pero hay algo en ese sentido que por lo visto el mismo chubasques no ha contemplado y es que si él me dice a mí que él llegó a esa conclusión porque sus estadísticas supuestamente se evidenciaba que los robos y atracos ocurrían a partir de esa hora, si yo le tomo la palabra a él y uso su propia lógica, entonces debo decirle, ministro, pero mire, pero si los delincuentes no encuentran nicho de mercado después de la una de la mañana, lo que van a hacer entonces es que se van a trasladar, se van a rotar a horas más tempranas, con lo cual lo que usted tendrá será en efecto delincuentes a los cuales usted mismo con su medida les habrá ensanchado el mercado porque a las 10 de la mañana sí que hay más gente que a la una. O sea, estoy usando la propia lógica del ministro de interior y policía porque en verdad no me queda claro esa aseveración de que bueno, voy a restringir el acceso de la gente o el tránsito después de las 12 con el tema de las vidas alcohólicas porque esa hora, o sea, no me queda claro. Yo no puedo evitar sentir que simplemente usted no pudo con la delincuencia, no dio pie con bola y en vez de trancar a los delincuentes lo que prefirió fue tratar de trancar a la gente en sus casas. Esa es la impresión que me queda con esa medida. Pero bueno, de todas formas, Chu Vásquez, por lo visto, o él está recogiendo sus maletas o ya se las están recogiendo porque se están barajando nombres, nombres para sustituirlo y hay cierta alegría. Yo di uno, di un sospechoso, uno que está en la tómbola. Daniel Pou, pero vamos a ver finalmente si es él o si se decantan por otra figura. Está cogiendo fuerza aquello de que tiene que ser una persona, digamos, que no tenga o que no haya tenido contacto en el pasado con la estructura de la Policía Nacional. No me refiero al general Ten, sino con ese generalato, esas figuras que, caramba, que están actuando, como se dice por ahí, en las sombras. Pero yo no podía dejar de hablar de Chu Vásquez sin mencionar a Pepe Vilas porque tengo que ser justo, tengo que ser equidistante y a cada cual desde la misma distancia. Ha caído muy mal en el gobierno las declaraciones de Pepe Vilas, el español de la ONU, cuando planteó que él instauró en la Policía Nacional un departamento de estadísticas que no había. Pero lo que ha caído doblemente mal es lo que se desprende de esa declaración. Si él le dice al presidente que eso no existía y que eso lo inventó él, entonces no solo se revela un interés por ser el protagonista, no solo se revela por ser un interés, por tener un interés en ser el protagonista de algo que no creó él, sino que también se revela que osó engañar al presidente. Y si estuvo las gónadas, el tupeje de engañar al presidente, pues entonces no tendrá escrúpulo de engañar a todo aquel que está en su entorno. Pepe Vilas ha sido expuesto. Pero ustedes no se imaginan a qué nivel. Que de hecho ya tenemos una entrevista con el general Guzmán Fermín en donde él nos va a ampliar sobre ese tema y nos va a hablar no solo sobre el departamento de estadísticas de la policía, sino cómo se trabajó y caramba ver en un futuro cómo puede seguir siendo operante. Pero lo que ha caído mal, muy mal en torno a Pepe Vilas es saber que tuvo la capacidad de engañar al propio presidente Luis Abinader y le han entrado como la cóngola. Este tema sigue caldeándose y de momento la única figura que ha quedado exenta de ese lío ha sido irónicamente el propio general Ten, el director de la Policía Nacional. Pero ya ven ustedes cómo está Chubasque. Bueno, Chubasque en cualquier momento se lo llevan. Vilas del Castillo. El hombre está súper caliente con el presidente Luis Sabinader. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana. Llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Hay un tema con el partido de la liberación dominicana. Es algo que se está diciendo dentro y que yo voy a traerlo acá para compartirlo con ustedes porque amén del rumor. ¿Saben qué? A mí no me parece algo irreal, no me parece algo de locos porque se trata de Danilo Medina. Y voy directo al punto porque tengo que hacer una reflexión. La susodicha noticia lo que reza es que hay un cerebro detrás de la estampida que se está armando en el PLD. Y ese cerebro no es otro más que Danilo Medina. Y el objeto de esa estampida que él está patrocinando tiene básicamente como meta socavar el proyecto de Abel Martínez. Sobre la base o enviando el mensaje de que si se está yendo gente de peso, gente de mediano peso también, es básicamente porque ese proyecto no irá a ningún lugar. La apuesta de Danilo Medina es doble. Por un lado es arriesgada, pero por el otro es esperanzadora. Porque ¿qué es lo que gana en lo inmediato Danilo Medina si logra finalmente en el año 2023 voltear la mesa patas arriba y propiciar que se dé entonces una primaria interna que esté avalada legalmente por la Junta? Bueno, lo que él gana en ese contexto, ya sea siendo el candidato, si se logra la susodicha reforma constitucional o ya sea él colocando nueva vez un candidato directamente de él, lo que gana es recuperar el partido que actualmente está perdiendo. Ninguna imagen es más ilustrativa que aquella que vieron todos aquellos que fueron testigos de la fílmica en la cual Abel Martínez llega a la casa nacional del PLD en la independencia cuando tras la consulta interna se declaró ganador. Había mucha gente haciéndole coro a Danilo Medina, gente en el entorno inmediato de Danilo, multitud acompañando al presidente del partido. Pero cuando Abel Martínez abrió esa puerta que entró caminando por ahí, ¿saben qué pasó? Le hicieron el sitio, le dejaron el sitio limpio a Danilo Medina y Danilo que en sí no hace mucho por comunicar su rechazo a Abel Martínez, un rechazo que no es irracional, un rechazo que es más bien inteligente en el sentido de que cuando están juntos lo que Danilo Medina busca enviar como mensaje en fotos y el que lo ve es que él no le está dando su apoyo a Abel Martínez. Por eso el tema de no abrazarlo, por eso el tema de cruzarse los brazos, por eso el tema de siempre estar serio, porque con eso le comunica a la gente en la que él infiere que tiene influencia que él no está apoyando a Abel Martínez y que si usted me apoya a mí, por lo tanto no está comprometido a apoyar a ese muchacho. Entonces, cuando él entró por esa puerta, todo el mundo se fue del entorno de Danilo. Pero, literalmente hablando, lo dejaron solo con su seguridad personal y punto. Danilo sabe perfectamente que eso es lo que le espera en lo adelante. Por eso su interés, señores, en hacer que ese proyecto de Abel Martínez os sobre. Y por ello, o por eso, se sospecha seriamente que quien está montando ese asunto, de esa estampida, es Danilo Medina, para que cuando entre el 2023 se den las condiciones para que la narrativa sea la siguiente. Compañeros, el proyecto de Abel Martínez no termina de arrancar. Y lo que hemos visto es desde que se supo que él será el candidato, que figuras del partido no dejan de salir. Señores, hay que tratar de arreglar esto. Esto no puede seguir así. Vamos a tener que hacer una primaria interna ya, la de la Junta, la que toca, y que ahí se defina un candidato realmente prometedor. Por ahí va el discurso. Anótenlo ahora. Anóten eso. Anótenlo, que eso viene por ahí. Pero yo infiero que Abel y su equipo están al tanto de que esa sea la jugada y de que eso es lo que hay en torno a Danilo Medina y el hecho de que no será por las buenas la manera en la cual él deje de verse como el líder único e indiscutible del partido de la liberación dominicana. ¡Gracias!